Coordinada disyuntiva. ¿Cuándo es disyuntiva? Cuando hay dos opciones, ¿vale? Y los nexos son O o U. Por ejemplo, yo puedo decir... O vamos al cine... O nos quedamos en casa. Aquí hay dos oraciones. ¿Cómo pone? Pro. Proposición. Una. Proposición dos. Todo es una oración. ¿El qué? Ya está. ¿Y el nexo? ¿Qué las une? Pero no tan... El principio no es el o el... Sí. Vamos, tampoco... Podría decir también, vamos al cine o nos quedamos en casa. ¿Vale? Este no es necesario. Vale. Ya sé que es disyuntiva. Ahora tienes que analizar cada oración por separado. De cada oración, lo primero que tienes que buscar es el verbo. Vamos. ¿Cuál es el sujeto? Nosotros. Sujeto omitido. Vamos al cine. Sintagma verbal. Esta vez es un predicado verbal porque no tiene el verbo ser, estar o parecer. ¿Vale? Vamos al cine. Al cine es un sintagma preposicional porque empieza con A, que es una preposición. Algunos que dicen que es una preposición más un sintagma nominal. Otros que dicen que al cine es A, el cine, a esto le llaman enlace y a esto término. Yo no sé cómo lo hará tu profe. Tú sabes, los de lengua tienen que justificar su sueldo. Entonces se inventan cosas cada dos o tres años, van cambiando, cada uno lo hace como le da la gana, palía a la gente. ¿Qué función hace al cine? Funciones. Sujeto. Atributo. Complemento directo. Complemento indirecto. No, eso es un sintagma preposicional. Eso es lo que es. Las funciones son. Sujeto. Atributo. Complemento directo. Complemento indirecto. Complemento circunstancial. Complemento de régimen. Complemento predicativo. Complemento del nombre. Complemento agente. Complemento del adjetivo. Complemento del adverbio. ¿Qué complemento es este? ¿Cómo? No. ¿Dónde vas? Al cine. Complemento circunstancial del lugar. ¿Vale? ¿El qué? Complemento circunstancial es un complemento que indica una circunstancia del verbo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Lo hay de lugar? ¿Como este? ¿De tiempo? ¿Mañana? ¿De modo? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿De compañía? ¿Vamos al cine con tu prima? Hay un montón. Voy a intentar sacarlos todos. En las oraciones que ponga. Al cine. De lugar. Y ahora esta sería. Nosotros. Sujeto omitido. Quedamos. Es el verbo. Nos. Es un pronombre. Hace función de sintagma nominal. Y aquí hay complementos que van siempre con el verbo. Tú siempre te quedas en un sitio. Quedarse. ¿Vale? En casa. Sería un sintoma preposicional. Luego. Complemento circunstancial del lugar. ¿Vale? Fase y fase.